Ciudad de México Tras el anuncio de AMLO de cancelar el NAICM, el grupo aeroportuario de la Ciudad de México dijo que seguirán con el proyecto en Texcoco hasta que termine la actual administración, el 30 de noviembre. Así lo confirmó Federico Patiño Márquez, director del grupo aeroportuario de la Ciudad de México, GAGM. Aseguró que se cumplirán con los compromisos y obligaciones respecto a la terminal aérea en Texcoco. El directivo añadió que la concesión continúa vigente en los términos que fue entregada. Sobrayó que la obra no se para a salvo que exista una solicitud contraria. Respeta su postura Alfonso Navarrete, titular de la Secretaría de Gobernación, SEGOV, se reservó su derecho a opinar sobre el resultado de la consulta ciudadana. Ya anunció que será grupo aeroportuario de la Ciudad de México y que fije una posición. Desde luego, sé que, el resultado de la consulta ciudadana, ha generado especulación en los mercados financieros, sobre todo en los cambiarios. Sobre eso estaba advertido el nuevo gobierno, expuso en rueda de prensa, diferentes opiniones sobre la cancelación. La suspensión de la obra del nuevo aeropuerto en Texcoco ha causado gran polémica en el país. Varios sectores y grupo han expresado su apoyo o descontento sobre la decisión tomada por AMLO. Marco Cortés, candidato a la dirigencia nacional del PAN, señaló que la consulta fue un rotundo fracaso y una burla a todos los mexicanos. Esto, por todas las inconsistencias evidenciadas en la votación, y porque fue un ejercicio partidista de Morena, señaló que AMLO deberá enfrentar las consecuencias que deriven de la cancelación del aeropuerto. Mala noticia para la aviación La cancelación del NAICM retrasará entre 5 y 10 años el desarrollo de la industria aérea mexicana, aseguró la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, por sus siglas en inglés. Alexander de Juniac, consejero delegado del organismo, dijo que de acuerdo a estudios que elaboraron, la cancelación provocará una baja en el volumen de pasajeros de 20 millones por año 2035, una pérdida de 200 mil trabajos, y 20 mil millones de dólares menos en el Producto Interno Bruto, PIB. Reacción de empresarios Este lunes, empresarios mexicanos convocaron a conferencia de prensa en la que se opusieron rotundamente a la cancelación del NAICM en Texcoco. Dijeron que, con la decisión, se envió un mensaje grave de incertidumbre a los mercados e inversionistas porque incumple el marco jurídico. La decisión tomada por Andrés Manuel López Obrador de realizar la terminal aérea en Santa Lucía, tendrá implicaciones jurídicas y financieras en prejuicio del país, pues incumple los compromisos del Estado mexicano, aseguró Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, XE. El error de octubre Claudio X. González, presidente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, 1201, manifestó en redes sociales su inconformidad por el resultado de la consulta. Escribió, se concreta el error de octubre, imperdonable manipulación punto 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 una farsa. Nos va a salir muy caro como país. Lástima, lástima, lástima.